La madrugada de este lunes un voraz incendio afectó a tres viviendas ubicadas en calle Dalcao, en población Las Vegas, en el sector de Rague Alto, en Osorno. A este lugar acudió personal de bomberos para controlar el siniestro que dejó como saldo dos viviendas destruidas y una tercera con daño de consideración, quedando nueve personas damnificadas. Sin embargo, en la remoción de los escombros se encontró el cadáver de una persona. Por ello, el fiscal de turno ordenó a la PDI, a través de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, realizar diligencias en el lugar, como lo señaló el comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno. Bueno, en una hora de la mañana, la Fiscalía Local de Osorno solicitó la concurrencia del abrigo de homicidios, junto con el Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, a un incendio en pasaje de Alcaue, en Rague, que se originó alrededor de las tres de la mañana, donde habría una persona fallecida. Luego que el bombero hiciera el trabajo de apagar el incendio, encontró una víctima en el lugar. Esto correspondería a un cité donde vivían aproximadamente unas diez familias, de las cuales esta persona resultó fallecida. Bueno, en este momento la PDI está haciendo las diligencias para identificar el cuerpo. Tenemos un nombre, pero no se pudo realizar examen de huellas dactilares, por las condiciones que se encontraba el cadáver, y se está realizando las diligencias en el servicio médico legal para hacer examen de ADN. Por ello, la investigación de este lamentable hecho continúa para identificar de forma fehaciente a la persona que falleció en este incendio, y a la vez determinar las causas que lo originaron.